¿Qué tal? ¿Youtube? Gracias por estar una vez más en esto llamado Gandhi World. Y en esta ocasión la opinión es de la película Actividad Paranormal 4. Esta continúa la historia de la segunda película. Sí, de la segunda porque la tercera fue una precuela. En esta ocasión una nueva familia integrada por los padres, la hija de 15 años y el hijo de 6 años. Quienes aceptan por unos días a su vecino Robbie, un niño un tanto extraño, mientras su madre es llevada al hospital. Y ahí en más, si ya viste las anteriores, ya sabes lo que va a suceder en esta película. Si no, pues verás la vida de esta familia grabada mediante algunas cámaras, que en esta ocasión son de algunas laptops, celulares y un Kinect. Y donde después de la llegada de este vecino, empiezan a ocurrir cosas paranormales. El guión es muy simple y bastante flojo, poco creativo y muy repetitivo. O sea que es como si vieras cualquiera de las anteriores entregas, pero menos intensa. En cuanto a los personajes, siento que en esta ocasión le faltó un poco desarrollar a algunos, como a los padres o al amigobio de la hermana. Pues la película se centra mucho en ella y en la forma en que ella trata de descubrir qué sucede con los niños. Que por cierto me desespera cuando en ese tipo de películas los niños saben algo pero no lo dicen aunque se les pregunte. Las actuaciones no son destacables aunque la hermana y los niños lo hacen bastante bien. En cuanto a efectos especiales, son muy pocos los que se utilizan y son más que nada para dar a ver que si hay un ente ahí. Hay algunos juegos de luces y sombras, pero lo más destacable es el tipo de efecto que emite el Kinect con la visión nocturna de la cámara. La música es casi imperceptible y en su mayoría es solamente un ruidito o un zumbido para provocar tensión. Así que si vas a ver esta película esperando asustarte mucho o ver un gran avance en la historia de la saga, no creo que sea así. La película se siente barata, más de lo mismo y es la más tranquila de las cuatro. Aunque si buscas entretenerte con tus amigos o con alguien más, la verdad puede que ocurra porque no es nada aburrida. Y te mantiene pendiente de la pantalla por si ves algo raro o te tiene tratando de pensar qué es lo que sucederá. Por cierto, hay una escena al final de los créditos por si gustas quedarte a verla. Y con esto llegamos al final del video de esta ocasión. Yo te recuerdo que puedes pasar a suscribirte, darle like al video, pasarte por los canales en los cuales participo, deja algún comentario. Mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World. ¡Suscríbete al canal!